Hola, buenas tardes Encuentre todas las soluciones de la ecuación x cuadrada más x más 2 igual a 0 Eso para el tema de variable compleja Para obtener las raíces, las soluciones Vamos a usar fórmula general Esto es x es igual a menos b más menos La raíz de b cuadrada menos 4ac sobre 2 por a Como nota, tenemos que a es 1, b es 1 y c es 2 Eso es menos b más menos Perdón Sería menos b donde b es 1 más menos b al cuadrado Sería 1 al cuadrado que es 1 menos 4 por 1 por 2 Esto es menos 1 más menos Raíz de 1 menos 4 por 1, 4 por 2 son 8 Sobre 2 por 1 que son 2 Eso nos daría menos 1 más menos la raíz de menos 7 1 menos 8 serían menos 7 sobre 2 Y eso sería menos 1 más menos la raíz de 7 por la raíz de menos 1 sobre 2 Entonces, acá raíz de menos 1 es i Entonces podemos escribir esto como Menos 1 más menos 1 más menos la raíz de 7, raíz de 7 i Ahora voy a escribirlo mejor Raíz de 7 i Eso sobre 2 7 es un número primo y la raíz de un número primo es un número irracional Entonces no tiene sentido obtener raíz de 7 Mejor dejémoslo tal cual como raíz de 7 X1 sería que Menos 1 más raíz de 7 i sobre 2 Y X2 sería Menos 1 menos raíz de 7 i sobre 2 Esas serían pues nuestras soluciones complejas A la ecuación X cuadrada más X más 2 igual a 0 Pues eso es todo Espero les sirva Espero sus likes, sus comentarios y su suscripción Saludos y hasta pronto Suscríbanse Compartan, comenten Bye bye